Sin contexto, orejitas de conejo Like y suscripción para que lleve más orejitas de conejo En los vídeos, sin contexto Hoxie punto, le doy like al vídeo Porque bueno, ya, mira Epsh, 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 epsh Epsh, 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 ya está Auronplay fue expulsado de la élite Voy a verlo Nada más que decir Paguen el live action de One Piece, por cierto, ahí tenéis la barra ¿Cómo? ¿Cómo? No sé decirlo Es que no sé decir esta palabra, tengo Siempre he tenido este problema, no es broma Esto no es un chiste, no sé decir Esta palabra, me gustaría que vinieran Unos aliens Y me abduzcan Me abduzcan A mí me hace gracia, yo lo siento, a mí la gilipollez Del abduzcan me hace gracia, es una soplapollez Pero me hace gracia, me hace gracia ¿Qué hago si me hace gracia? ¿Qué hago si me río de esto y me río Del pan cayéndose y me río de una barra De metal haciendo clon, 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 clon ¿Qué hago? Abduzcan Oh my god A ver, estas caras Digref Esta parece Mia Khalifa Este es Charles Chaplin Este no sé quién es, pero me suena Este es Mr. Bean Este también me suena mucho Este no sé Este es Gamora Este no sé quién es, no se le ve la cara Este pues yo qué sé Este es el que hizo el Gamla and Style Este es Thor Cooved Este no sé cómo se llama, pero sé tal Este parece Spring Este no sé No caigo quién es Este pues David Disbal, malo Sheldon Cooper La niña esta de La Merlina, pero la antigua Este no sé quién es Este señor creo que es Buda Este creo que es Kobe Bryant Este señor Me recuerda a un señor que hace como algo raro con las cámaras de Omegle Este es I-Town Gameplay Este es Iyo Juan, japonés Este es el Duende Verde Este es No sé quién es Este es el hijo de Kim Jong-un Este sí que sé quién es, pero no sé cómo se llama Este señor No sé quién es tampoco Este tampoco Este es No recuerdo su nombre, pero sí quién es Este es Rodik Este es Danny Repp Y este eres tú Bueno, eres una fábrica Produzca Imagina odiar Zom100 por su humor Y te de risa, Abduzcan A ver, Zom100 no me lo pagasteis más Que luego al siguiente capítulo Que teníamos que ver de Zom100 Salió la waifu que me gustaba Porque me han salido mil TikToks De ella en plan con imágenes Que yo no he visto Y digo, hijos de puta O sea, al siguiente capítulo De Zom100 Que sale la waifu No me lo habéis pagado Que he tenido que quitarlo hasta de aquí Porque no se iba a pagar Que lo teníamos a 700 bits Y no se pagó Mi cajón la O sea, para un capítulo Que me interesaba ver Para ver a la waifu Esta que vimos Horrible 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 Yo quería ver a la tetona rusa, cabrón A mí esa me da igual Yo quiero ver a la otra A la del pelo corto Sexy esa God Auronplay Te toca a ti Espera Auronplay Estuve revisando la blacklist de streamers Y no encuentro Auronplay Por ningún lado Parece que sí estaba apuntado En su momento Pero los hechos Alguien dijo Esencia Chupala asterisco Se lo paga asterisco Mondongo Para Zom100 Que esté levantando el brazo Y esté saliendo Villina en pantalla No significa que esté haciendo Un saludo raro Estoy levantando el puño Como de felicidad Aviso 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 Eh Jesús Muchas gracias Y Lord Fail También Enhoro Entonces ¿Ahora qué hago? Tengo que volver a poner Zom100 Bueno no lo sé A lo mejor no se pagan más capítulos Pero bueno Con ese me vale Con ese también me vale Jesús Muchas gracias Y Lord Fail también A ver Restamos de la barra A ver Los 20 bits Que han dado para Zom100 Los 20 bits Que han dado para Zom100 Los voy a sumar aquí Vale Los voy a sumar aquí O sea A la barra de One Piece Porque ya está apagado el capítulo ¿Vale? Por si acaso Por si acaso Rápido Habla en elemancia y contexto Svansteiger Manchester Manchester United Bayern de Munich Manuel Noia Miroslav Klose Borussia Dortmund Allianz Arena Marco Vergati Que es italiano Me da igual Lewandowski Que es polaco Me la pela Te diría que te pasas Pero lee mi comentario anterior En voz alta No, no sé si quiero leer Tu comentario anterior En voz alta La verdad Te lo diría Te lo diría A ver A ver que has puesto Eres una fábrica Produzkan Ah no Eres AuronPlay Y pasas Sigamos Los acontecidos En este 2023 Han obligado a AuronPlay Le tirarán el vídeo A Hoxie El de Bijin Se lo tiraron Se lo tirarán a Hoxie Yo creo que sí Yo creo que se lo van a tirar A ver depende de lo que diga Pero yo creo que se lo van a tirar Yo creo que sí Y a la ama Bijin Ser desterrados De la élite de streamers Como si fueran La familia Don Quijote De One Piece Ah ya me he hecho spoiler Ya me he hecho spoiler Ya me he hecho spoiler Que yo no he visto One Piece Nunca tío Ahora ya sé que la familia Don Quijote Los destierran tío Que vergüenza Que vergüenza Este paralelismo Se vuelve más turbio Y tenebroso Cuando nos damos cuenta De lo siguiente AuronPlay Ha cambiado su imagen De perfil de YouTube A un fanar de él Siendo el Joker Es verdad Esto por qué lo hizo O sea esto lo hizo Cuando hubo todo el lío ese Pero no hizo nada No subió nada Y no hizo nada ¿Por qué? ¿Por qué? No lo comprendo tío No lo comprendo No lo comprendo No sé cuál era ¿Cómo sale ver One Piece Por primera vez? No es coña que tengo ahí Bueno ahora Ah no aquí no lo tengo puesto Aquí no ¿Por qué no lo tengo puesto aquí? ¿Por qué aquí no lo tengo puesto? ¿Por qué aquí no lo tengo puesto? Ah pues aquí no lo tengo puesto A ver Un segundo Ahí está One Piece Anime Wano Si queréis que vea el anime de Wano Por primera vez Que sí que es Ah no Si lo tengo ahí abajo Seré retrasado de mierda Si lo tengo ahí abajo Está ahí abajo One Piece Anime Wano Paguen 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 OP Eso no es raro OP es por Overpower Ya lo he explicado Muchas veces Si no viste One Piece ¿Qué son esos pósters de atrás? No sé de qué me hablas Pero el anime de Wano Sí que es coña No es coña que no lo he visto O sea sí que es verdad Que no lo he visto O sea eso Lo sabéis vosotros El anime O sea el manga obviamente Me lo he enchufado Como un sinvergüenza Paguen 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 Sobre reaccionas O lo que queráis O si queréis que haga la sobre reacción Sería la risa Pero lo he puesto caro He puesto mil bits ¿Por qué? Porque lo veremos en Discord Pero bueno Y esa camiseta Es de una banda de rock Es como Como Nirvana Pero En vez de Nirvana Es tu hermana Toma Y si mejor te pagamos La isla de Yoyin También Pero yo A ver Yo prefiero la isla De Wano Porque no la he visto de verdad Detente AuronPlay Vas a cometer un error Dijiste que volverías en YouTube En julio de 2024 Pero esto es un grave error Si creo que vas a hacer Lo que vas a hacer No puedes ser tan alocado E impredecible Como el Joker No deberías Imagínate que AuronPlay Dice vuelvo a YouTube En plan deja Twitch Y vuelve a YouTube Y vuelve a lo de antes Porque AuronPlay Suprime Es Yo te diría que es Igual el mejor Youtuber de Double Hispana En tema humorístico Yo creo O sea cuando Hacía los vídeos De llamadas telefónicas Que luego lástima Que era O sea el hijo Que eran falsas Pero creo que en su Prime Este podía ser el mejor Perfectamente En cuanto a tema de humor Porque el Prime De AuronPlay Cuando le pegaba leña A todo Dios Era gol O sea era muy gol Luego ya fue a Twitch Y ya se salvajó En el mal sentido Pero ojo Yo cuando Zeira Vea el caído de Play 2 No no Si cuando vi el caído de Play 2 En el capítulo que vimos Del Year 5 Me quedé loco Y la gente por lo visto Ya lo sabía Yo me quedé como Vale Yo estaba en la universidad Y hasta varias chicas Conocían a Auron Si coño Yo me acuerdo Es que Pero es que Yo creo que nunca Me he reído tanto Como con AuronPlay Cuando estaba en su Prime Tío Cuando hacía el tal Yo creo que no me he reído Nunca viendo un vídeo O sea viendo los vídeos De nadie Hacía una vídeo Una llamada telefónica O según que puto vídeo Me hacía mucha risa Eran falsas Si AuronPlay Dijo literalmente Que las bromas telefónicas Eran falsas O sea de hecho Mirad Es que si lo voy a buscar Para que lo veáis Para que veáis que no estoy trolleando AuronPlay Bromas Falsas Mira Que hay nada más Si han visto la entrevista Te da la sana Que si Que quien coño eres Cállate Pero si el lo dijo En En un clip Eres bobo Mil veces he dicho Mil millones de veces Que las bromas telefónicas Muchísimas veces La gente me seguía el rollo Lo que pasa que Si tu te crees Todo lo que hay en internet El problema lo tienes Tu no lo tienes Yo amigo Bienvenido a internet Welcome Pásalo bien ¿Ves? O sea Ahí lo dice Dice Ah me seguía en el rollo Que yo creo Que si A lo mejor alguna del principio Así Pero había algunas Que claro Luego lo Es que luego lo piensas Y dices Hostia Pero esto Esto a mi me parece una barbaridad O sea Esto a mi me parece una barbaridad Porque es un contenido Que tu vendes como real Y luego es falso Que ojo Que yo no veo mal Que se hagan bromas telefónicas falsas Siempre Que se deje en claro Que lo es Si tu dejas en claro Desde el primer minuto Que es un show Yo lo veo perfectísimo Me he decepcionado No Yo cuando me enteré Murió una parte de mi infancia No no Es que luego lo piensas Y hay cosas raras Pero Si tu Esto es como la WWW Todos sabemos que es falso Pero lo vemos porque mola Pues si tu dices En algún video Cuando paso Dices Oye Que sepáis Que esto tal Pero hay gente que se nota Que me sigue el rollo O tal O no se que Pero yo lo hago con el de esto De entretener Y tu lo dices Perfecto Pero que paso Que los videos Le pillaban muchas visitas Y iba cagado De decir eso Y es normal Pero lo dicho ahora Eso como que se quedó Un poco ahí al aire Pero realmente es una barbaridad Es que es una barbaridad ¿Cuánto falta para el debate? En cuanto se acabe el video ¿Vas a dar miedo con esa imagen A los streamers de élite Que te traicionaron? ¿Vas a volver? ¿Y qué harás al volver? ¿Vas a papear a la élite Como hacía 7 años atrás Con otra gente? No a Oh si Auronplay Esto es un error Vas a salir tremendamente Funado y papeado Tus críticas de hace años atrás Eran chistosas Y usabas un humor Que servía Es que Auronplay Es que tío Auronplay lo veo tan Que se la pela a todo Tío Que yo creo que es capaz De papear a la gente O sea O sea Vamos a ver Vamos a ver Si el tío realmente Deja los directos Y todo Yo lo veo capaz De ir a Youtube Y que se la pela O sea Vamos a ver Pensemos ¿Por qué Auronplay No puede apelerar a la élite Si deja Twitch? Si vuelve a Youtube Porque le apetece O sea Ya no tiene por qué Ser bueno con nadie O sea Ya no tiene por qué Ser bueno con nadie Quiero decir ¿Para qué va a ser buena onda? Obviamente habrá gente Con la que se llevará bien Y todo Pero con Ibai Ya se ha dicho alguna vez Que no se llevan bien Ya queda bastante claro De hecho creo que fue Grenheir Que dijo Que él se había enterado Que había escuchado perfectamente Auronplay y Ibai Como que no Que no tal Luego hay mierda en la élite Y eso se sabe Pues a lo mejor el tío Se le hincha los cojones Y la gente que le caiga mal Dice Tú pa' fuera Tú pa' fuera Tú pa' fuera Podría ser ¿Para qué? ¿Para qué se va a portar bien? No lo sé Por la novia Por la novia Ah bueno Por la novia de Ibai Dices O por la novia de No sé eso Yo los motivos ya no lo sé Está viejo para papear gente No sé yo si hay una edad Para papear gente Al final nadie se va a llevar bien Con Ibai Hombre A ver Yo creo que Ibai y Gref No se llevan muy bien En plan No 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 que se lleven mal Pero que no se llevan bien Me da Es la sensación que me da Desde fuera Desde fuera Desde fuera ¿Quiénes vienen al debate? Unas cuantas personas Pero es que tampoco sé Si van a venir todos al final No lo sé No lo sé Lleva ya varios años Sin papear gente Está fuera de forma Pero el papear gente Es algo que lo llevas ahí Y tal Y en Youtube es muy fácil Papear gente O sea yo me pongo En un vídeo de Youtube Es muy fácil ¿Por qué? Porque te lo preparas Lo argumentas Lo cortas Lo editas Y no te rebate nadie Estás solo Tú Pam Pam Yo si quisiera papear Yo me pongo en Youtube Y hago pa 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 Y punto Se acabó De verdad Se acabó Aún se acerca a los 40 Irse a Youtube Me lo imagino que Como que más trabajo Sí Pero Pero si le gusta Puede ser Bueno Creo que fue Vegetta Vegetta dijo Yo el día que me vaya Antes de irme Voy a Como que le iba a dar palos A todo el mundo Esto lo dijo Vegetta Vegetta El de Minecraft Bueno Son todos guapísimos Aquí Vegetta ¿Sabes? O sea Claro Mira Vegetta saca su nuevo Y diga Yo soy la elite Todos callados Pues eso dijo Eso dijo Dijo que cuando él se retirara Tal Que se iba a reventar A todo el mundo Yo creo que si a Zeira Le dan la oportunidad Y la plata Le cae bien Ibai No a ver A mi Ibai No me cae mal Ojo eh A mi Ibai No me cae mal O sea Como tal Ese era el del No el de los NFT Era Willrex Vegetta no Vegetta creo que no ha tenido Ninguna cosa chunga ¿Sale Luchitas con el Darko o no? Tengo debate con Kivel No sé a qué hora A ver También te digo Voy a intentar Esto no es coña En algún momento del debate Me salgo Me meto en el Discord de Darko Eh como va la luchita No sé a qué Están yo que sé Randy Orton contra Edge Hostia Ahora vuelvo Me voy 20 minutos Veo el Randy Orton Edge Y me vuelvo O me lo pongo aquí en el móvil De locos De locos eh Pero de putos locos Pero de putos locos O sea bueno eh ¿Pero para papear épicamente A quien quisieras? ¿Era asintocable? ¿O eso te hacía sentir El hecho de ser la persona Con más visitas de YouTube España? Es que en los vídeos de Auron Al principio Era en una ida de olla En visitas Pero una ida de olla Sin embargo El mar ha cambiado Hagas lo que hagas Te van a observar todos Aparecerán 20 tiktokers Juzgando tu último tweet Que no me apuntes Con la pistola Dios A ver Gible Escúchame Gible Vamos a debatir A ver Gible Ven A ver Gible Que sí One Piece es el mejor shonen Te lo juro One Piece es el mejor shonen A ver te explico por qué Te explico por qué Dime uno Dime uno No no respóndeme Respóndeme Gible Dime uno Que haya tenido Tantos capítulos Este nivel de potencia En todo O sea que lo haya creado En plan Que hayan creado todo Respóndeme Ahí está Te dejé sin palabras Respóndeme Dime uno Dime uno Dime uno Mejor que One Piece Que no Que no Que no Que Naruto no es mejor que One Piece Tío Que no Que no Que no Hajime no hipo Hajime no hipo Hajime no hipo Que es la copia de The Boxer Pero mal hecha Uy Uy Como falta The Boxer Mientras streamers Hablando de ello Todo será tratado Y opinado en público Se genera una especie De opinión rancia y básica Que comparte la gran mayoría De personas Si intentas funar a alguien Con tus chistes Te va a venir Tío te lo juro Que a mí este gif No sé por qué me recuerda a Hoxie Este gif del XQC Con la cara así Me recuerda muchísimo Y básica Que comparte la gran mayoría De personas Si intentas funar a alguien Con tus chistes No sé por qué me recuerda a Hoxie No, no, no O sea ¿Sabes? Yuto Taqueda está inspirado en hipo Al revés O sea Al revés Tenéis que decirlo Al revés O sea Vosotros tenéis que darme la razón Aunque yo diga soplapolleces ¿Vale? O sea Vosotros tenéis que darme la razón A todo lo que O sea Yo voy a decir barbaridades Pero históricas O sea Pero históricas y gilipolleces Pero tenéis que seguirme el rollo Para que Para tocar la polla O sea Yo estoy con el único objetivo Hoy de tocar la polla Quería defender One Piece Pero como somos tanto Pues voy a ir con el de esto De tocar la polla Se acabó Y va a venir la gran masa de gente Una gran masa de gente Con una opinión socialmente correcta Y preestablecida por culpa de la élite Exactamente Destruir a la élite Es complicado Entiendes a rabia y frustración Que tienes Auron Pero no puedes ir solo así como así Necesitas aliados Y aquí nos tienes Los puntitos Puntitos En forma Y levantad vuestra saca 47 Aaaaaa Perdón AuronPlay Primero de todo disculpas Disculpas hacia ti Amo AuronPlay Y a tu pareja La ama Beijing Dejé comentarios inapropiados Hacia ella Porque me dejé llevar Por la pasión del momento En la élite No aceptan vuestro pasado Y vosotros no tenéis Por qué Lo de que AuronPlay Se vaya a unir a Hoxie Para destruir a la élite Que es Tener miedo de él Por eso lo hice No censuréis vuestro pasado Que guapo Lleva un pez por la calle Yo a la ama Beijing Le decía constantemente Que era Nash Porque debe familiarizarse Con ese humor Y entender que puede tenerlo Sin problemas El problema es cuando Os censuráis Hostia que gato más raro Ya lo tratáis de ser limpios Tal y como quiere la élite Y no No sois limpios No os gusta ser limpios A ver Recordatorio de que Hoxie Cuqueaba a Auron En un sueño ¿Era un sueño? Entiendo que tengáis Una fanaticada de niña Antes Hoxie Me daba risa Ahora me da un poco de pena ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo ¿Por qué te va a dar pena? ¿Por qué? Hostia no me he puesto Los pendientes Ahora le he visto El pendiente a Hoxie Me he dado cuenta Que creo que no me he puesto Los pendientes ¿Verdad? ¿O me los he puesto? Ah si me los he puesto ¿En cuando me los he puesto? Dios tengo Alzheimer Niñas que os pagan absolutamente todo Pero Mírate este rap de One Piece Para hypearte Probablemente sea una mierda Lo digo porque el 90% No 99 Creo que solo hay un rap bueno De One Piece Que yo haya escuchado Por favor Tenéis que creer en el cambio Un futuro libre Donde podéis hacer El otro día Hoxie me dijo Que soy literalmente Homelander ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo Con que soy literalmente Homelander? Un señor que tiene problemas De narcisismo Egoísmo Que está un poco tocado De la cabeza Que tiene un ego Increíble Que se cree un dios Y que si tiene que matar a alguien O lo que sea Y tal Pues se la pela Y da igual Como matas a alguien Eres pixel por pixel Homelander Ah vale No porque no tienes poderes Como que no Me he podido ver mil capítulos De One Piece Hazlo tú Hazlo tú Hazlo tú Mira el rap de Marineford Es que a ver Es complicado que yo encuentre Un rap que me parezca tal Son iguales A ver Si pensáis que me parezco A ver Las orejitas Que no se engañen Las orejitas Que no se engañen Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser que me parezca un poco Cualquier tipo de chiste Donde podáis recordar vuestro pasado Sin censurarlo Literalmente sois Homelander Y su esposa Pero por qué no lo demostráis Un segundo Auron Ahora te atiendo Deja que hable a los putitos Digo A los puntitos Escucharme puntitos Yo fui el que le robó Un braiser a Beijing En una villa de Ibiza Es brasier No braiser Pero bueno Braiser es el calvo ese Que es Eh bueno Fontanero Médico Eh Podólogo Cualquier cosa De estas Que conejito Tan mono Gracias Eh También te digo Yo creo que estás más fuerte Que Homelander Si que es cierto Yo creo que le meto Una hostia Homelander Y vamos Lo evangelizo Mira El que tiene varios oficios Exacto Johnny Sims es como la Barbie Pero en calvo Más o menos Ya sé que os podíais hacer una idea Pero no le digáis No es relevante Para que entren a la resistencia Por cierto Ahora que dice Hoxilo del Brasier De Ibiza Tengo un pasaporte Del Salvador A alguien le interesa O sea Tengo un pasaporte Para el Salvador Y una colonia A alguien le interesa A alguien le interesa En plan Un pasaporte Para el Salvador En plan Que tenga que viajar O algo que diga Oye Tal Lo vendo barato O sea Yo por 20 euros Yo por 20 euros Tengo un pasaporte Para el Salvador Y la colonia Tengo pack por 30 Si queréis 30 euros Pack colonia Y el pasaporte Del Salvador Eso os apetece A mi Vale Enviame un MD Al Instagram O al Twitter O lo que sea Me dices Tú me interesa Me interesa Me interesa Vale perfecto Entonces Perfecto Existencia A Auron no le robé el dinero Porque creo que le hará falta Para el contraataque masivo Sobre el proyecto saltillo No creo que pueda ir a México Aún puntitos Actu Vendió humo Hoxie vendió humo Hoxie vendió humo Hoxie vendió humo Yo dije Se me haría raro Que Hoxie se fuera a México La verdad Vendió humo Hoxie No Actualmente tengo 30 dólares Era que cada uno Que cada uno Que cada uno lo busque O si tal No voy a decirlo Por respeto Pero me parece una vergüenza Que el tío Creo que tenía Millón y pico De visitas Millón 400 Millón 600 Le pagaran tan poco Es increíble O sea No entiendo Que prefieres Vivir en Galicia O pegarte un tirón Pues vivir en Galicia No es nada mala idea Me lo podría plantear En Youtube pagan una mierda Pero no es Que no tiene lógica A ver Yo tengo el canal de Youtube Principal Y a mi me da Para las visitas que tengo Me da un dinero acojonante O sea Yo tengo un CPM de 3 O sea Yo tengo un CPM de 3 O sea Cada mil visitas Yo gano 3 dólares O Bueno Depende del vídeo Algunos un poquito menos Algunos mucho más Hay vídeos que he ganado 6 Portal Es acojonante Y No sé No sé Eso que yo tengo Es una barbaridad Porque mis visitas en Youtube No son muchísimas Mis visitas en Youtube Son muy pocas Pero que pasa Que claro Teniendo un por 3 Pues claro Me hago 350 Mil visitas Y ya está Mil pavetes para mi Tranquilamente ¿Sabes? Con ese dinero Y luego sumamos a todo lo que quiera Es una barbaridad Enorme Souka Saludos Estimado D1 Que bien me cae Souka Coño Me hace gracia En Youtube se gana Lamentablemente Mejor hay que se tira El lagarto Yo si fuera Hoxie Bueno es que Hoxie Tiene una falta ya Tío Bueno en kick Que se ponga a reaccionar a anime Y cosas por dinero Tío Yo si fuera Hoxie haría eso Tube Sumado a los directos Y si eso sale bien Hago el salto a México En 2024 Confíate en mi Tengo muchas ganas de ir Volviendo al tema Auronplay fue el creador De contenido más temible E intocable De todo internet Durante muchos años Que este hombre Te dedique un vídeo O solo aparezcas en él Siendo buleado Con ese humor Tan simple Pero burlesco Y ácido Eras hombre muerto La idea inicial Era forzar Que Auronplay Y Beijing rompan Para que yo pueda Conquistarla Joder tío Joder Lo van a silenciar A Hoxie Lo van a silenciar A Hoxie Lo van a silenciar Antes de ir a México O cuando vaya a México Llegará Y misteriosamente Habrá una balacera Justo Del primer taxi Que tome Y mala suerte Justamente Justamente Ahora en Twitch Le está empezando a ir bien No no Los números de Hoxie En Twitch son muy buenos Pero claro Yo si fuera Hoxie Pediría que me paguen Tío Porque por viewers Y eso se gana bien Pero tienes que hacer Muchas horas de directo O tener muchos viewers Y impedir muchas subs O cosas así La verdad No lo sé No lo sé En México existen los taxis Claro No te acuerdas En el GTA San Andreas Cuando tú te subías En un taxi Y ponían Canta Y no llores Y cosas así Ponían música mexicana Claro ¿Oíste que Gible Habló con un pibe Que le silenció a la élite Y le llegó denuncia y todo ¿Qué hizo ese señor? O sea ¿Qué hizo? Se cagó en un ataúd o algo Pero me parece atroz Ya comprendo todo Ellos son la pareja perfecta No pudo hacer absolutamente nada Eva Lockett Y Adolf Katabat Tío Algún día me tengo que ver Breaking Bad Algún día ¿Qué dije? What the fuck? No importa Yo hablo en código Así solo vosotros me entenderéis Bueno ¿Os acordáis de la funa masiva De Auronplay y Vigin Donde mucha gente huyó De ellos atemorizados Porque no querían ser partícipes De sus atroces actos De hace 10 años? Pues Auron adoptó La actitud De todos son mis enemigos Muy buena actitud Muy buena actitud por cierto Muy buena Muy buena Eso solo significa Que existe música en México No prueban que hayan taxis Joder Queda claro por los comentarios De sus directos recientes Que Tengo que adelantar Que como tal No dice las cosas Y salía Goku 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 Super Saiyan 5 Super Saiyan 6 Ese vídeo es impresionante Pero básicamente os diré Cómo funciona la fórmula Todo lo que diga Auronplay es una media verdad O algo que no explica completamente Pero yo os lo explicaré completo Por ejemplo En este clip vemos Como Auronplay dice Que no se quiere juntar con el resto Porque no le apetece Prefiere estar solo Pero por cabrón Por el clip No se ha dicho que pasó Pero Gible básicamente mencionó Que la elite Esta de mierda Se comportaron Como lo hacía Badabuna Menazando y silenciando Condicionando a la gente Y creadores más chicos Hombre a ver Yo te digo A mí algún día Me llega algo de la elite y tal Y no sé qué Yo lo hago público Digo sí Toma Pum Público Porque tú puedes publicar Cualquier conversación En la que seas partícipe Obviamente Aunque no tengas permiso De la otra persona Puedes hacerlo Faltaba decir Que ahora siente Que el resto de sus antiguos Compañeros y amigos de trabajo Ahora son sus enemigos Y ahora lo que sea Esto es literalmente Nosotros Cuando en noviembre Me junte con Gible Y toda esta peña Que va a venir Que ahora siente Que el resto de sus antiguos Compañeros y amigos de trabajo Ahora son sus enemigos Y hará lo que sea Para destruirlos Siento que AuronPlay Realmente se ha sentido Apartado de la elite Como el resto de streamers Que se escandalizaron Y se apartaron de ellos No sé si por ganas De verlos unirse Y así tener menos competencia O realmente están todos Abducidos Ante la opinión Abducidos Barras 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 El individualismo La meritocracia real El esfuerzo Y la disciplina No sé ni que estoy diciendo Solo soy un pibe Necesitado de atención Que no hace nada relevante En casa Ay no te derrumbas Hoxie Seguro que te está viendo Auron Si confía Yo pondría la mano en el fuego Que en la elite Conocen a Hoxie Conocen sus vídeos De calle De calle Pondría la mano en el fuego Que tonto soy AuronPlay Si en julio de 2024 Tratas de imitar Tu vieja personalidad De hace 7 años Primero Que no te saldrá De forma natural Tendrás que forzarla Y la gente sentirá Que lo estás forzando Estarás no solo forzando Una personalidad Una habla No lo sé No lo sé La etc Estás forzando Una época Bajo un contexto cultural Y social Totalmente distinto Únete a la destrucción De la elite Con nosotros AuronPlay He intentado no ser muy duro Porque realmente Tanto tú como A mí este vídeo De la cabra Este vídeo O sea Me gustaría entender En qué contexto se grabó Quién coño lo graba Y cómo puedes tener Los cojones de grabarlo Yo veo una cabra así Y me falta tiempo Para correr Yo veo una cabra Sentada Así Y mirándome así Y yo pienso Está Satán Detrás O sea Me cago encima O sea Pero me cago encima Pero vamos Pero muy encima Pero me cago muy encima O sea Me parece una No sé Algo que nunca deseo Que me pase Por favor Por favor O imagínate que un día sales Y te encuentras a tu perro Caminando a dos patas Por el salón Que eso puede pasar Que le puedes dar el venazo Al perro y hacerlo Yo me cago encima Es como el perro Que come cereal Sí Claro Yo era la cabra Yo voy por la escopeta Yo esa noche Me hago un cordero De locos O bigín Tenéis cosas que no La élite paga a Hoxie Para que hagan vídeos de ellos Para que pensemos Que sabemos todo de ellos Pero solamente es la punta Del iceberg Yo tengo miedo De una evangelización De Hoxie Por parte de la élite Porque en el momento En el que la élite Lo pille Y lo vea como un enemigo Lo van a evangelizar No me gustan un pelo Muy funables Pero la verdad Sois poderosos aliados Así que no pretendo hundiros Ya ves que es una especie De crítica muy fuerte A tus futuros movimientos previsibles Eres un tipo influyente Y poderoso Pero sumamente tonto La respuesta que hiciste A la tipa esa Que en teoría grumeaste Pero que al final Era una niña Necesitada de atención Que falseó la edad Y se juntó Vaya por Dios La gorda aprendió Perfecto Así terminamos el vídeo Cuando estaba contando A los youtubers de la época Esa respuesta que hiciste Fue penosa Con eso no puedes destruir Ni un mosquito ¿Pretenderás destruir Toda la élite Con ese poder Tan mal ejecutado? Únete a nosotros Somos la resistencia A Gromplay Dejemos de lado Nuestros intereses amorosos Y luchemos por Hostia Si se ve Vinland Así de bien se ve Vinland Bro A nosotros Somos la resistencia A Gromplay Dejemos Esa escena es cuando dice Esto es Brasil O no sé qué Esto es que no la he visto Esta es Fast and Furious Hostia Si se ve Vinland Qué guapo ¿No? Bro Me mola mucho Cómo se ve Vinland Se ve muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Intereses amorosos Y luchemos por un mismo fin Creo que podemos ser buenos aliados Acepto No Este El de la derecha es el Thorfinn ¿No? ¿Verdad? Porque el Thorfinn es rubio Yo creo que sí es el de la derecha Esta nuestra propuesta Por una nueva élite Joder gente Cómo se nota que estoy Y esto es Vinland también Pasando O sea este bicho de aquí es Vinland Creo que sí ¿no? A ver Mucha hambre Ya ni Sé qué estoy haciendo en estos vídeos Esto es One Piece creo Esto es Zoo creo Además Todo ha sido un colla auron Sin contexto ¿Hay vídeos en internet? ¿Hay vídeos de verdad en internet? O sea ¿En qué puto momento? O sea hambre Ya ni sé qué estoy haciendo en estos vídeos Además Todo ha sido O sea ¿En qué momento te pones a chupar el pomo de una puerta? Como si estuvieras chupando un falo Y te lo grabas Ah eso era Baki Vale ¿Qué coño es esto? Un colla auron sin contexto Es que Querido suscriptor Si te soy sincero Tengo miedo Y ya sé que el miedo es algo natural de todo ser humano Es normal que sienta miedo ante el gran temor de la élite Pero en serio Necesito cazar aliados Primero fue Comanche Que no me ha bloqueado Pero probablemente ya esté armando una denuncia Por difamación o no Lo peor ¿Sabes qué es? Que no descarto que a Hoxie le caiga alguna cosa por un lado o por otro De verdad lo pienso Yo qué sé Y si Auronplay le ha molestado mucho este vídeo Pues también Siento que realmente no soy el peligro Sino que estoy en peligro Wow Vaya plot twist Creo que de este año no pasaré Pero ¿Sabes qué? No me importa Aún no estoy preparado para enfrentar a toda la élite Y realmente no los odio Simplemente soy bueno destruyendo a la élite Te hace falta un poco más de Agresividad Creo que eres muy bueno Hoxie O sea creo que eres demasiado buena gente Creo que tienes que ser más malo De verdad Hace feliz Pero dadme un tiempo Dejadme hacer los movimientos pertinentes Y lograr cerrar este arco de una vez O sea vosotros no creéis que si Hoxie decidiera ser malo Agresivo Hijo de puta Lo reventaba a la élite Yo creo que sí Porque el tono de humor que tiene Los vídeos que tiene Son muy buenos Pero si a eso les añadiera Bueno pues tú has hecho Esto, 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 esto Pa, 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 pa Pero agresivo, 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 agresivo O un tono un poquito más Como dice el After After Katabaz Creo que es así Un tono más After Katabaz Cuidado eh Cuidado eh Yo creo que ahí se pondría A rollo A ver lo silenciarían A los dos vídeos Pero los dos vídeos Que tendríamos serían Calidad Calidad Antes de que se queme Y sea monótono y aburrido Aunque Que probablemente ya es tarde Se convertirían En La puta madre Un libro de Fine Night at Freddy's Acaba de hacer que el lore Cambie otra vez El Fine Night at Freddy's 5 Pasa después del Fine Night at Freddy's 1 Siempre tuve razón Yo, yo de verdad No, no Mira que me vi el lore De Fine Night at Freddy's Pero voy a tener que verme otro ¿Por qué no te unes a la élite Para darle desarrollo A la amo Hoxie? ¿Para qué? O sea, yo no quiero estar en la élite Yo con ganar dinero me vale Ya lo arruiné Ya me convertí en otro Lolco de internet Me atrapaste Soy otro Lolco de la red Haciendo estupideces El hazme reír de todos Los vídeos estos, tío Cuando Cuando veo un vídeo de alguien así Como a velocidad rápida Me hace gracia Mis ocurrencias y razonamientos No te preocupes Porque en unos meses Compartiré el mismo destino Que el resto de Lolco Y acabaré en el olvido Fue un placer, puntitos Ya lo he entendido Ahora que veo esto Ahora que veo el bicho este ¿Cuándo me vais a pagar Para jugar una Una run del Skyrim, tío? Como un Kajita Ahora que veo esto ¿Cuándo me pagáis Para jugar con un Kajita? Una run del Skyrim Nunca he jugado ninguna Con un Kajita Estaría guapo Ojo, eh Si estarías en la élite Ganarías más dinero Yo personalmente Creo que gano más dinero Que algunas personas De la élite De verdad lo creo O sea, no obviamente Élite rollo Chocas y va y tal Pero personas que están En la élite Rollo yo que sé Un Karchez Por decirte algo No creo que gane Mucho más que yo No sé cuántas subs tendrán Y cuántos viewers Ni nada Pero entre lo que me pagáis A mí por aquí Y lo que gano por YouTube y tal Oye Ahí estaríamos Después del Doki Doki Si esta semana No se paga your name Lo quito y viento El Doki Doki Ya lo dije No hay problema El Doki Doki Le llamo Toki Toki No sé por qué El punto Es una entidad Que drena mucha energía Esta peli Me la tengo que ver ¿No? Me dijisteis que era buena Esta es Blade Runner Esta se supone Me la tengo que ver Ana de armas Por cierto Me parece muy bonita O sea, me parece Muy, 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 muy guapa Muy guapa Pones Nude Game Esta también me lo dijeron La verdad Pero yo pensaba que era un meme De hecho creo que es un meme Tobi En las capacidades Así que ¿Te imaginas que Hoxie Ya está amenazado Y por eso dice Que este año no pasa? Que yo sepa Que yo sepa No, no Bueno, que yo sepa A mí Hoxie no me ha dicho Al menos nada De que esté amenazado Pero me sorprendería Que en poco De aquí a final de año No le digan algo ¿Sabes? Primero me dirá Blade Runner Y luego Blade Runner 2049 Vale Perfecto Que eso Dejad que piense Mi estrategia final Porque será tan poderosa Que todos se lamentarán De momento La saga de la élite De 2023 va así Arco de las streamers quimera Donde Streamers quimera Blade de Bijin Nimu Y Ari Gameplays Arco de Arco de la traición De la traición de Darkrai Donde Darkrai Pareció unirse a la élite Pero al final ¿Cómo? Era canónicamente desmentido Pese a que Darkrai Hubiera querido Que yo mismo Le hubiera matado Ya que fue quien Creó a este monstruo Refir Arco de la cacería Arco de la cacería Donde la élite Desde las sombras Ha empezado a mover hilos Para intimidar Y asustar a la resistencia Arco de la segunda guerra streamer Aún no se ha emitido Es el que está por venir Esto va a pasar Esto yo sé Que va a pasar No No os habéis dado cuenta Que internet Lleva un Tiempo muy tranquilo En la élite O sea Lo último tocho Que pasó en la élite ¿Qué fue? La velada Desde la velada ¿Qué ha pasado? Desde la velada No ha habido Como Algo Una serie Un algo tocho O sea No os habéis fijado que Últimamente el contenido De los streamers de la élite Es muy random Muy aleatorio Porque no hay una serie No hay nada tal O sea Esto sabéis que Virus y poco más Pero lo de virus Fue algo muy aislado O sea No es algo Como que implique Varias personas de la élite O sea Que es a lo que me refiero Yo estoy convencido De que esto se está Como dejando Enfriar Un poquito Pero a la próxima A la próxima Sabéis que va a pasar A la próxima Todo ese Estrés Todo esa cosa Que se va a ir acumulando Durante los meses Lo va a pillar Y van a explotar de golpe O sea La siguiente guerra De la élite Como dice Hawks Iba a ser histórica Pero de calle Pero de calle Venirse Y será la guerra Más destructiva Y horrible Que haya existido jamás Arco de la reconciliación El arco final De la saga De la élite Veremos Que ocurre De momento ya está Sígueme en mis redes sociales A ver Va a haber Hostia Ha clicado justo Cuando lo ha ido siguiendo Que timing Eh Eh A ver A ver Va a haber reconciliación Después de la guerra Sí Pero eso no significa Que vaya a ser una reconciliación Permanente Yo creo ¿No? Yo creo ¿No? Yo quiero que lleguemos Al arco de Vegeta Corrupto Donde saca todos los trapos sucios Pero eso va a ser Cuando Vegeta se retire Eso lo dijo Pero Puf No nos decepciones Que Gible ya está celebrando Siquiera ha comenzado el debate Primero voy a observar A la gente que va a defender One Piece A ver de que palo van Y depende de como estén ellos Actuaré yo Si tengo que actuar en serio O si tengo que hacer el imbécil Con el libro de Pizzaplex 8 Filtrados se ha confirmado William experimentaba con niños Ahora por la cara Los nightmares son ilusiones Hechas por un gas Find it at Freddy's 4 Era un experimento de William Eso del experimento O me suena O era una teoría Que yo tenía personalmente Porque me suena mucho Lo del experimento SL Que no sé qué es Sister Location Creo Sucede después de Find it at Freddy's 1 Cambiando la cronología Que se teorizaba antes Vaya ida de olla Tío Pero paran de sacar libros Y cosas por favor Tanto Twitter como Instagram Y suscríbete a este canal Casi 200.000 suscriptores ya Nunca me he sentido tan relevante Qué fuerte El punto se presenta Ojo eh Ojo Muy buen vídeo de Hoxie Muy buen vídeo de Hoxie A ver entiendo la estrategia No quería matar a Auron Ni quería unirlo A su élite Pero aquí la pregunta es ¿Lo habrá hecho por miedo a Auron? ¿O por qué lo habrá hecho? ¿Por qué habrá querido Hacer que Auron se una Y no darle Golpes Como Le ha dado a Ari Gameplays Como le ha dado a este Como le ha dado al otro ¿Por qué no ha querido hacerlo? ¿Por qué no ha hecho un vídeo rollo El que le hizo a A A Bijin? Claro Es que me esperaba más satánico Con Auron A ver Que yo entiendo Gible dice que los cagones No entran Eso es que Está queriendo decir Que los cagones No pueden entrar O que no entran ¿Por qué no? Tal Oye Yo entraré ahora Yo voy a ir a mear Antes de todo Me estoy meando otra vez Pero bueno Para acercarse a la Mabillín Es buena Porque es loco impredecible Sabe demasiado No lo sé No lo sé Tengo curiosidad Con qué coño va a hacer Hoxie con esto Tengo curiosidad A lo mejor ese es el primer paso Y tal Yo escuché en directo Que le iba a hacer el vídeo a Auronplay Y que iba a decir esto Justamente Que se uniera y tal Pero claro Yo no sé Si esto es la primera parte De un vídeo Que luego le va a hacer Un vídeo duro a Auron No lo sé No lo sé No lo sé Bueno También te digo Yo si fuera Hoxie Tendría mucho cuidado Con lo que le diría a Auron Porque ya le tiraron El vídeo de Bijín Y mi teoría es que Se lo tiró la empresa De a su jefe Auron En plan ¿Cómo se llama la empresa esta? Yo Planet O sea que él tiene tal Y él comentó Que tiene una herramienta Para tirar cualquier vídeo Sin contexto Dice que Auron Ya no es élite Sí Vale Entiendo lo que quiere decir Sí Se lo puedo comprar Se lo puedo comprar Ahora Desde que pasó Lo de los Del tema de la polémica Y sobre todo Los Slam del año pasado Ya no es élite Así que es cierto Es verdad Tiene razón En el sentido de eso Vale Yo creería que le tiraron El vídeo por pasarse De Nash Yo tengo la teoría De que no Porque si Si tú dices cosas Según cómo Te meten un strike ¿Sabes lo que te quiero decir? No te tiran el vídeo Te meten un strike Dicen oye hijo de puta Pam Pero ahí no le tiran el vídeo Rarete ¿Vas a debatir con Gible? Sí Ahora iré a mear Y miraré a ver si está Y entramos Pero oye Muy buen vídeo de Hoxie Tío Muy buen vídeo de Hoxie Muy buen vídeo La verdad Muy buen vídeo Muy buen vídeo de Hoxie Muy buen vídeo de Hoxie